Una guerra se vive al interior de Acción Nacional, y es que para nadie es secreto que la dirigencia no comulga también con la cúpula calderonista, esta cúpula que sin duda fue la que gobernó el país durante por lo menos dos sexenios. En medio de todo esto, Marco Cortés, que es sin duda alguna creo que el peor líder de Acción Nacional del que se tenga memoria, pues es visto a muchos, incluso dentro de su mismo partido lo apodan tontín, para que vean el respeto que le tiene la líder de Acción Nacional. Pues bueno, ahora es el expresidente Calderón, el que se lanza desde la tercera cuerda llamándolo así tal cual, estúpido. ¿Esto por qué? Por las decisiones que se han tomado de parte de la dirigencia, en la cual no se le han dejado, no se le ha dado entrada a valiosos cuadros para Calderón, o se ha permitido que cuadros de Acción Nacional migren, como por ejemplo lo que se dio con militantes de Acción Nacional, los cuales se fueron a Movimiento Ciudadano. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola público, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Y por todos los cielos, Felipe Calderón Calderón, se acaba de dar una cachetada él mismo. Le dio la espalda y avergonzó a su partido, al PAN, con solo una publicación. Pues prácticamente los mandó, pero a volar. Parece ser que las futuras selecciones del 2024, pues ¿qué podemos decir? Lo tienen pero bastante, bastante tenso. Y es que la nueva arremetida, porque eso fue una arremetida del ex Blanquiazul, fue en razón de la afiliación a las filas de Movimiento Ciudadano de Fausto Barajas. ¿Y quién es Fausto Barajas? Su entonces subsecretario de Infraestructura de la antesecretaría de Caminos y Transportes, es decir, uno ya de sus tantos secuaces de aquellos tiempos. El anuncio de su adhesión fue compartido por el diputado emesista Salomón Chertorivsky y se dio a conocer el pasado 6 de mayo. Un abrazo a Fausto Barajas, uno de los mejores servidores públicos que conozco. Fausto sabe hacer, resolver y cumplir cada tarea. Celebro su incorporación como secretario de movimientos sociales de nuestra fuerza política para seguir aportando a México. Bienvenido. Y bueno, no puede faltar la típica foto genérica política, ¿no? De dos personas cuando, bueno, cuando uno recibe a otro y atrás está el logo, ¿no? El logotipo del partido, en este caso Movimiento Ciudadano. Pese al notorio orgullo que demostró en su cuenta de Twitter y que acabamos de ver, Calderón Hinojosa lamentó rotundamente que su reincorporación al servicio público fuera para unirse a las filas emesistas. Y escuchen esto, o sea, no le tiró a Movimiento Ciudadano. Responsabilizó por ello a la dirigencia de Acción Nacional. Esto al tiempo que la acusó a su partido de actuar por avaricia y estupidez. Felicito sinceramente a Fausto Barajas por este nombramiento. Es un reconocimiento a su gran capacidad. Por la otra, lamento, ojo, lamento que el PAN lo haya rechazado y que la composición en la foto sea justamente la descripción de lo que no debe ser la política mexicana. Fausto ha sido uno de mis mejores y más leales colaboradores, uno de los servidores públicos más inteligentes y eficaces de mi gobierno y de cualquier administración. Lamento que vaya al Movimiento Ciudadano de Dante, pero sé que la avaricia y la falta de visión de los dirigentes de la Acción Nacional, arroba Marco Cortés, le cerraron una y otra vez el paso para ser candidato e incluso para afiliarse al PAN como quería y debió haber ocurrido. Le deseo la mejor de las suertes. Ojalá los jóvenes de ambos partidos saquen pronto de ahí a camaleones de la política que tanto daño ha hecho y que el PAN entienda, como he dicho varias veces, que si no abren, que acabarán solos, pequeños como son, perseguidos y encarcelados. Fuertes declaraciones, mi hermano, fuertes declaraciones. ¿Se tendrá que tomar un bacacho después de esto? ¿Se le dio subir la presión a Felipe Calderón? Y bueno, ¿cómo les quedó el ojo? Pues, el Borola se nos puso salvaje. Le dio revés al partido de su vida y ciertamente esta no podría ser una buena estrategia, bueno, para él, ¿no? Si consideramos que la ley, pues prácticamente lo tiene en la mira después del juicio de Genaro García Luna. Si Calderón no tenía muchos amigos en el mundo después de este juicio, ahora con sus mentadas a la acción nacional, ¿no? Hombre, pues mucho menos. Es como si el Borolas estuviera perdiendo el control, como si ya supiera que, pues que él nunca ha tenido amigos por lealtad, sino por conveniencia. Y es que insultar al partido con el que llegaste a la presidencia, la verdad que no es cosa de nada. O sea, imagínense, imagínense a Fox haciendo lo mismo, a Peña Nieto tirándole al PRI. Lo que voy a decir a continuación, obviamente nunca va a pasar, pero para poner todos los ejemplos, imagínense al presidente López Obrador dándole la espalda a Morena. O sea, es lógico que es algo que no se debe de hacer. Digo, el PAN no es un partido ejemplar, ni mucho menos. Está años luz de hacerlo. Pero que un expresidente le tire carrilla a su propio partido, pues deja mucho que desear y también de pensar acerca de cómo son en realidad las personas que están en el blanqueazul. Y bueno, después de leer estos tuits, bajo ese tenor, Calderón Hinojosa exhortó a la bancada, de nueva cuenta, a sacar pronto de ahí al camaleón, ¿no? Lo dijeron al camaleón de la política que tanto daño le ha hecho. Pero por su parte, Barajas Cummings, papi, ni sus luces con los comentarios del hispanista. Parece que hasta ni lo topa, ya que este pues agradeció al partido bajo de la dirigencia de Dante Delgado por la apertura, por el diálogo, toda la escucha que le dieron con especial referencia a través de menciones al dirigente nacional, ya lo mencionamos a Chertoripsky y al secretario general Juan Zavala. Y en pocas palabras dijo, cállate, cállate, borolas, váyase a tomar un vacacho y no me esté diciendo nada. Y es que sí, o sea, resulta bastante gracioso todo esto porque nadie peló a Calderón. Nosotros estamos haciendo un video informándoles de esto, pero a lo que nos referimos es que nadie le contestó de manera directa al panista. Ninguna personalidad de la política le respondió, nadie citó su tuit, nadie le hizo segunda. ¿Y saben por qué? Porque los que le hacían segunda eran los miembros del partido Acción Nacional y oh vaya a quien se llevó arrastrando Calderón en su tuit al partido Acción Nacional, tan claro como el agua. Y solamente para hacer un acercamiento al baúl de los recuerdos que tiene que ver con este tema, pues el pasado 30 de abril Felipe Calderón lanzó una contundente respuesta al consejero nacional del PAN, Fernando Rodríguez Dobal, luego de insinuar orgullo por haber votado por el excandidato Ricardo Anaya, o mejor conocido como Chicken Little, en los comicios que perdió ante el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Ello, pues para deslindarse de la culpa por las fallas del jefe del Ejecutivo Federal. Sin embargo, el antiguo presidente lo acusó, así como a la dirigencia del Blanquiazul, por dividir, excluir, atropellar, cancelar de todo de todos lo negativo a la democracia interna, al supuestamente imponer a Anaya Cortés como la ficha que abanderó a la bancada en los pasados comicios del 2018. Con ese contexto, Calderón Hinojosa arremetió contra la cúpula del partido y lo tachó de aún ser parte del problema y no de la solución. Así mero como lo acaban de escuchar. Yo no sé qué va a pasar en el futuro, pero si hay algo de lo que estoy al menos 99.9999% seguro, es que el Borolas terminará solito, sin respaldo y tras las rejas. Recuerden bien mis palabras. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, lo pueden encontrar como EmilioMZ, ahí también estaremos informando. Si te gustó el video, por favor deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Yo soy Emilio Cepeda y te veo en la próxima. Cuídate mucho, pásala bonito. Hasta luego.